Why, 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 why Why you say you love If your heart is a close door Déjame decirte que Ya no eres mi camino Déjame decirte que Siento que algo se ha ido Déjame decirte que Tal vez no era el destino Déjame decirte que No siento ningún latido Tú vienes y te vas Cuando quiero no estás Solo tú quieres jugar A la guerra y a la paz Hoy no hay vuelta atrás Yo lo veo y tú verás Que aquí ya no hay intención Son palabras nada más But me, I don't be tears from no one So you can't dry your eyes, girl No más lágrimas, girl Me tell you, put the blame for me Déjame decirte que Ya no eres mi camino Déjame decirte que Siento que algo se ha ido Déjame decirte que Tal vez no era el destino Déjame decirte que Yo soy el blanco, tú el negro Soy el agua, tú el fuego Eres la noche, yo el día Yo caliente, tú muy fría Yo y tú vamos juntos como tristeza y alegría Mientras siga esa trama No hay tiempo para el drama Remember when I moved in new All that was moving too Hallelujah where you drew Don't you know me attack the truth They always say it don't matter if it Mean I know where I get from This is where I get me Don't make no way Déjame decirte que Ya no eres mi camino Déjame decirte que Siento que algo se ha ido Déjame decirte que Tal vez no era el destino Déjame decirte que Yeah I'm not a enemy girl Give me the time for better with girl I'm not a big who love recipe I swear I come with the remedy Because I use my family So I mean I sell out your love Can I sell out your love? Deme cuál es tu intención? Hey All the time we spend That don't deserve a cent You look so different Tell me why you say we just grand But I can't even hear me singing Please No te olvides de mí Déjame decirte que Ya no eres mi camino Déjame decirte que Siento que algo se ha ido Déjame decirte que Tal vez no era el destino Déjame decirte que No siento ningún latido Esto va para toda la gente Que siente, que siente Que siente, que siente Baviririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Gracias por ver el video.